Música Que onda gente, estamos acá, otro video con la Cafe Race El día de hoy lo que vamos a hacer Vamos a agarrar y vamos a hacer Los paneles Que van acá O sea el plastiquerío que va acá lo vamos a hacer en chapa Esto es un recorte bien precario Que hice para empezar Más o menos Hoy lo que vamos a hacer va a ser los recortes Esto de acá, la chapa acá, la chapa acá Y esta chapa, todo en chapa Ya tengo los recortes para las Orejitas, donde va a ir abulunada La chapa Empecemos con el video, voy a sacar el tanque Que el tanque está puesto así nomás, voy a sacar el tanque Y lo que vamos a hacer hoy va a ser bueno Vamos a poner la chapa, las orejitas Y voy a pegar una repasada acá al chasis No es cierto, todo esto que está así, feoncho Cosa de pintarlo después Así que bueno gente, voy a cortar acá Las orejitas de estas Y seguimos Vamos a agarrar ¡Gracias! 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 Bueno gente, acá estuve retocando un poco esto, no es cierto La chapa esta que corté Estuve haciendo unos retoques Esto quedaría Así más o menos A ver Algo más o menos Ahí Así Hermoso Voy a dejar esta abertura ¿Por qué voy a dejar esta abertura acá? Yo quería sellarlo Pero no Voy a dejar esta abertura Porque acá va a estar el filtro de aire Y si yo sello acá Me da miedo que Como va a estar el asiento acá La parte de arriba Me da miedo que No tenga flujo de aire No haya un flujo de aire ahí Así que lo voy a dejar abierto acá Entonces va a estar el filtro de aire acá Y va a chupar bastante aire Igual No creo que en los días de lluvia Como va a tener un filtro de competición No creo que en los días de lluvia Se pueda llenar tanto de agua ¿No es cierto? De barro Porque esto va a estar tapado Así que bueno gente Este ya está Voy a seguir con este Con este panel Así que lo voy a hacer este panel Y la parte A ver si se nota La parte de acá arriba Lo voy a dejar un poquito Sobresaliendo algo O así Por el hecho de que va a ir el asiento Y todavía no lo tengo el asiento Pero más o menos con esto Yo ya Si me sobra chapa Yo lo corto Después cuando tenga el asiento Así que nada Voy a hacer unos retoques al cartón Y después Lo paso a la chapa Y lo corto Yo como va a estar ah kaf Auró Imagine Unidos Pues así que sí que sería shitty Yo lo toco Lo que fue que la chapa Solo bueno y anda lo deseg Nie tuviera lo Carole Y luego lo dejara Yo ya Yo lo chances B Gracias por ver el video. 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 Y si me acuerdo porque yo la recorté así, nomás si ya está como para ponerla, le hago los retoques y ya empiezo a soldar el cuadro, apuntear el cuadro. Voy a emperejar esto primero y después apuntear el cuadro. Así que nada gente, seguimos con otro chapa. Gracias por ver el video. 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 Queda bueno, ¿no? Quedó copado, ¿no? Vamos a ver cómo quedó esto acá. Todo justito. Me gusta el efecto que se hace como que está un toque metido en el chasis, ¿no es cierto? Me faltaría hacerle los agujeros. Y ponerle los tornillos que los agujeros son de 6 milímetros. Esto quedaría así. Súper, súper cheto. Súper cheto. Esto quedaría ahí. Súper sellado. Todo bien selladito, ¿no es cierto? Todo por acá. Y acá el espacio para el filtro aire. Que estaba mirando. Que el filtro aire... A ver... Corto, busco lo que estaba mirando y vuelvo. Que este va a estar así. Y acá va a estar la otra chapa. Así que bueno. Me faltaría hacer más recortes con... Para las panchuelas. Son como las 3 de la mañana. Recién me tiraron un ladrillazo al techo. Por eso me voy a ir a bañar. Me voy a dormir a las 5 de la mañana antes de trabajar en el hospital. Así que voy a dormir un poco. Un ratito. Me voy a bañar. Voy a tomar un... Café con leche o algo. Y me voy a ir a laburar. Capaz me quedé mirando algún video de Japón o algo de eso. Y después me voy a laburar. Así que bueno. Me faltaría acá. ¿No es cierto? Acá. Unas chapitas acá. Y acá como para que quede la chapa acá. Y bueno. Acá lo mismo. Acá, 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 acá. Eh... Voy a poner la chapa acá y le voy a mostrar. Este va a quedar... ¿No es cierto? A ver... Quedaría más o menos así. ¿Por qué le hago eso de...? ¿Por qué así? Porque así me gusta. Así queda bien. Este va a quedar... A ver... Esta parte... Le voy a dejar más triangular nomás. Más recto. Pero... Esto quedaría ahí. Buenátula. Como dice Rorro. Buenátula. Buenátula. Buenátula queda. Así que bueno. Eh... Me da miedo que tiren otro ladidazo mientras estamos filmando esto. Bueno. Esto quedaría... Esto no me acuerdo. Bueno. Pongo esto y seguimos. Bueno, seguimos. Esto quedaría así. ¿No es cierto? Eh... Estaba pensando entre estos porque me quedó un poco espacio. Y esto va... Va a vibrar. Se me hace. Ponerle... Eh... Algún burlete. Una goma. Algo. Ahí me vinieron ahí sacando a la policía. ¿Por qué? Por los ruidos. Eh... Así que nada. Eh... Esto va a quedar así. Está bien. No. 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 No.